este momento histórico es estelar, como diría el presidente pero lo que viene en el 2024 por más que me lo pongan no hay con qué la alianza de Claudio X González gane, te digo, andan muy enojados de hecho ya dicen que ninguna sobra de Morena va a llegar a la oposición qué cosas, eh no, no, no no sabes qué, yo la verdad es que disfruto mucho verlos Vicente, es increíble la capacidad que tiene Marco Cortés y Alito Moreno de sonreír en la derrota tú los ves y dices, no, pues estos güeyes les fue re bien, no, no pues perdieron el Estado de México y salen estos güeyes felices o en el 21, no, inolvidable el 21, les ganamos 12 gobernaturas, les ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados y salieron con una fiesta y yo me les quedaba diciendo bien diciendo pues qué resultados verían estos amigos pero bueno pues qué bueno que sigan unidos creo que Alito Moreno Marco Cortés son clientes muy distinguidos en Morena imagínate ya dinos la verdad dinos la verdad Mario son tus empleados están trabajando para que Morena gane le han ayudado a la transformación si hay que reconocerlo Vicente han hecho mucho por el crecimiento de este movimiento por eso yo digo no me los vayan a cambiar qué tal si me ponen en el globo bueno a gente